La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, respondió en forma favorable del pedido del presidente José Mujica de traer niños sirios desplazados de su país por la guerra. El canciller Luis Almagro confirmó que el gobierno trabaja para traer al país 100 niños y adolescentes, algunos con sus respectivas familias, luego que ACNUR enviara una carta a Mujica agradeciendo al gestor uruguayo y pidiendo avanzar en los detalles para ejecutar el acuerdo. El gobierno maneja como lugar de alojamiento de los niños sirios la estancia de Anchorena, en Colonia, pero hay otras alternativas como la Escuela Martirené de Linao, en Villa Ituzengó, en San José. Todo surgió cuando el canciller visitó países del Medio Oriente, donde conoció campos de refugiados con cientos de miles de refugiados sirios que usen de la guerra civil de su país. Muy buenos días y le damos la bienvenida al analista internacional Susana Mangana y continuamos con este tema porque sigue apareciendo cada vez más información sobre esta posibilidad que es la presencia de niños sirios, no solo niños Susana, sino también acompañados por sus madres. Así es, por sus madres o familiares que estén a cargo de sus niños, porque hay que comprender que tenemos una marea humana, una avalancha de refugiados, hablábamos el otro día de 9 millones de desplazados, aproximadamente se calcula que 2 millones y medio de los mismos están registrados con ACNUR, no quiere decir que sea la totalidad del universo de refugiados en distintos países, naciones, que están allí en la región de Oriente Medio, porque tenemos que hablar de desplazados a la interna de Siria, pero también refugiados en Turquía, en Líbano, por ejemplo también en Irak o en Egipto, pero no todos se inscriben con ACNUR muchas veces porque han podido convivir con familiares, con amistades que tengan en ese país o incluso porque rechazan inscribirse por temor a represalias cuando tengan que volver a su país en caso de que el gobierno de Al-Assad no caiga, no termine. Ahora, es interesante esta iniciativa y a mí me pone muy feliz porque tú sabes que inicié una campaña el año pasado y por tanto ver que ahora el gobierno uruguayo también se hace eco y es solidario con esa causa, me parece que es motivo de congratulación primero que nada. A la vez del anuncio del presidente, se está trabajando desde el Uruguay, se están haciendo distintas coordinaciones, incluso se prevé, nosotros decíamos en el informe, 100 niños y su familia, pero en realidad va a ser un plan en la que primero serán 20 niños y así sucesivamente. Bueno, en estos momentos estamos viendo, yo todavía no formo parte de esa coordinación formalmente, pero espero que sí que tengan en cuenta también mi conocimiento del mundo musulmán y del mundo árabe y de la lengua y el idioma, pero yo entiendo que sería lo lógico trazar un plan donde no se improvise, eso lo dijo también Javier Miranda que ha sido nombrado, designado como el coordinador para esta iniciativa para los refugiados sirios y él es el director de derechos humanos del MEC, me parece, ¿verdad? Sí, exactamente. Es la persona también idónea seguramente porque entiende del tema básico aquí que es defender la integridad de estas personas, defender sus derechos, sus derechos humanos, por tanto. Entonces yo creo que un plan que contemple una llegada escalonada de estos niños para poder ir adaptándolos, integrándolos en la sociedad uruguaya de la mejor manera, porque aquí surgen un montón de interrogantes que me van canalizando incluso muchas personas a través del Facebook, a través de mi cuenta de email o de Twitter, que me dicen, bueno, pero ¿y qué educación se le va a dar? ¿Es apropiado enviarlos a Anchorena, por ejemplo, en Colonia? ¿No sería mejor integrarlos en familias? Y he tenido un sinfín de propuestas en un día solamente, Ana María, déjame decirte que me han inundado la casilla de email del Facebook con gente que de repente me dice, yo ya estoy mayor para recibirlos en mi casa, pero arrimo el hombro y puedo apoyar. Y gente que se ofrece a ser madrinas y padrinos. Pero también colegios. Esta mañana antes de venir para el canal, de hecho tuve que cortar, el Colegio Marista, tanto desde Montevideo como desde Pando, ofreció locación, es decir, ubicación, es decir, tienen locales apropiados para recibir pupilos, para recibir chicos, darles educación. Para mí es muy emocionante y me llena de un gran orgullo por el Uruguay, donde yo vivo, pero además porque una iniciativa, como te digo, que en su momento a mí me tocó y era casi remarla en solitario con un grupo de 10, 12 jóvenes, hoy resulta que hay una iniciativa mucho más encauzada y que podemos tocar otro tipo de puertas y recibir a esos niños y a sus familiares en condiciones. Hay gente que ha dicho, bueno, pero en el Uruguay hay muchos niños que necesitan también. ¿Por qué recibir a niños sirios? Claro, ¿por qué a niños sirios? Y yo recibo otra pregunta, ¿y por qué sirios? ¿Por qué no recibimos a africanos, a gente de Haití? Nadie dice que no tendríamos que recibir. Ahora, esta es una situación catastrófica. Estamos hablando de un país que se ha desintegrado en cuatro años, que prácticamente todas las ciudades están destruidas o semidestruidas. Familias enteras que han quedado rotas o porque ha desaparecido algún miembro de las mismas, o niños que incluso muchos de ellos han perdido a ambos padres. Es decir, estamos hablando de una crisis humanitaria en toda regla. Cuando Uruguay apoyó también tras el terremoto de Haití y envió no solo cascos azules, sino también ayuda humanitaria, alguien podría haber levantado la voz y haber dicho, ¿y por qué no enviamos eso, por ejemplo, a Bali o enviamos eso a República Centroafricana? Nadie dice que tengamos obligación de ayudar a los niños sirios, pero un país que ha recibido inmigrantes, o acaso los italianos, los españoles que llegaron a esta tierra, ¿no vinieron huyendo del hambre, de la miseria, de la falta de oportunidades? Se nos ha olvidado, no tenemos memoria histórica. Claro, y a la vez también uno piensa, y es un pasado muy, pero muy reciente, cuando del Uruguay, estoy pensando 2001, 2002, 2003, miles de uruguayos se fueron por el mundo y recibieron el apoyo, recibieron el apoyo en España, en Estados Unidos. En Australia. En Argentina. Claro. Uruguayos que salieron por el mundo y que pudieron conseguir trabajo, consiguieron el apoyo de los estados para radicarse en el lugar, que hoy ya acumulan de pronto 10, 12 años. ¿Quién no tiene un familiar que... Eso lo dije yo ayer en mi cuenta Facebook. Uruguay vivió una catástrofe en el 2002. Exactamente. Entonces, ¿quién no tiene además un antepasado inmigrante en esta tierra? Pero todos los que hemos tenido que dejar afectos atrás llevamos también un poco de alma errante y de refugiado, ¿verdad? Entonces, yo apelo a esa sensibilidad. Existe a mí, ya digo, que las muestras de solidaridad en tan solo un día, tras conocerse que efectivamente existe una posibilidad cierta de que en septiembre lleguen algunos de estos niños, que luego habrá que ver si los tiempos son septiembre u otro mes, otra fecha, ¿verdad? En estos plazos a veces uno puede tener una ilusión, un deseo para cumplir, pero no necesariamente los tiempos luego te acompañen. Pero creo que es importante dejar claro una vez más que aquellos que ponen reparos a la llegada de estos niños, realmente no se justifica el argumento de decir es que hay niños pobres en Uruguay. Muy bien, Pedro, en Uruguay hay centros CAIF, hay un INAO, hay un Mides, hay escuelas, algunas de medio tiempo, otras de tiempo completo. ¿Por qué esos niños están en situación de calle? ¿Acaso no son responsables también sus padres? Y si son sus padres los responsables, ¿qué estamos haciendo como sociedad para llamar al orden a esas familias que no están cumpliendo con su obligación? Es decir, yo creo que nadie está diciendo vamos a destinar fondos para los niños sirios restando esa ayuda a los niños uruguayos. Nadie ha dicho eso, por lo menos desde el gobierno, y yo no estoy aquí para defender la actitud del gobierno, pero sí para aclarar que me parece una posición blanco y negro, y las cosas tienen muchos grises, muchos matices. Sobre todo, me parece que tenemos que tener un espíritu un poquito, recuperar esa capacidad que siempre existió en Uruguay de recibir al que está pasando muy mal. Es decir, estos niños que van a venir están en una situación de vulnerabilidad casi total. Y yo creo que puede ser un aprendizaje muy grande también para nuestros niños uruguayos, no quizás los más desfavorecidos, los que estén en peor condición en Uruguay, pero sí para otros que viviendo muy bien o relativamente bien, no se dan cuenta de que en el mundo hay otros niños como ellos que ni siquiera tienen la capacidad de acceder al agua potable. Y yo creo que ese encuentro, esa hermandad que puede surgir, por ejemplo, si esos niños sirios van a una escuela uruguaya, le va a hacer mucho bien también a los niños uruguayos. Sí, la diversidad es tolerancia, sin lugar a dudas. Estoy mirando aquí la declaración, la postura de UNICEF con respecto a las adopciones internacionales y precisamente, evidentemente, UNICEF está a favor y señala que siempre que se cumplan con las normas y los tratados internacionales que más de 80 países firmaron este tipo de adopciones. Un matiz, tú hablas de adopción internacional y hasta ahora estamos hablando de refugiados. La idea es que estas personas lleguen al Uruguay, se instalen supuestamente provisoriamente y después, cuando su país vuelva a recuperar la paz o vuelva a recuperar cierta estabilidad, puedan volver, si así lo desean. Que no es exactamente lo mismo que adoptar niños. También ya ha declarado en las horas pasadas la delegada de ACNUR en Buenos Aires de que realmente ellos lo que prefieren es refugiados que lleguen con sus familiares, es decir, no dividir, no separar familias y eso tiene mucha lógica. Eso ya implica otro tipo también de logística aquí, por eso yo creo que el gobierno es muy mesurado en lo que anuncia, en el sentido, no digo que los anuncios hayan sido mesurados, digo que haría bien en controlar lo que se dice a la opinión pública, porque hasta tener todos los detalles no sabemos cómo va a ser ese plan de llegada, de acogida, de recibimiento, porque también habrá que dar educación a esos niños, a esos adolescentes que no manejan el castellano en principio, ¿verdad? Entonces habrá que ver de qué manera se los integra. Por eso yo antes hablaba de la lengua árabe, que es el idioma, entre otras cosas, no sé si todos los ciudadanos uruguayos lo saben, pero bueno, lo reitero aquí, los niños sirios son niños árabes en su inmensa mayoría, que no quiere decir que sean todos, pero en su inmensa mayoría musulmanes y sobre todo suníes, ¿verdad? Que esto tampoco habría que focalizarse en ese punto, pero aclarar cuál es el mapa humano del que estamos hablando. Y es interesante también el concepto de que no vienen solos, van a venir con un familiar. Entonces decíamos la madre sería lo ideal, pero bueno, no siempre de pronto está su madre, pero la idea es esa, ¿verdad? Es que vengan con referentes adultos a venir al Uruguay. La línea es que evidentemente siempre en estos conflictos son los más afectados. Estamos pensando en los niños sirios y se nos va también a pensar lo que está pasando las niñas en Nigeria. Exactamente, yo creo que cuando estos conflictos se enquistan, cuando son muy duraderos, lo que ocurre es que los más vulnerables son esos sectores débiles de la sociedad, ya se sabe, ancianos, mujeres, niños, y ahí vemos como un grupo de más de 200 niñas, porque ya la cuenta ascienda a más de 230 según mis cálculos, porque han seguido secuestrando niñas de repente, no 200, pero 8 aquí, 2 allá en distintas aldeas. Entonces, en el noreste del país, de Nigeria, yo lo que entiendo es que la protección al niño debe ser una obligación de todos los países, primero que nada de los propios países donde estas situaciones drásticas y terribles ocurren, pero vemos entonces que están además imposibilitando el crecimiento de un país porque están, de alguna manera, mermando la capacidad intelectual de sus recursos más jóvenes, de sus niños, ¿verdad? Y eso es lo que también tenemos que tener en cuenta. E insisto mucho en que si un país como Uruguay quiere volver a estar en la escena internacional, quiere demostrar que a pesar de su tamaño relativo, realmente es un país estable, es un país con fundamentos, es un país con recursos y capital humano preparado para acometer este tipo de iniciativas, me parece excelente que se pueda mostrar esa solidaridad. Tampoco somos los primeros ni los únicos, no nos vamos a rasgar las vestiduras, Ana María. Es decir, hay presencia de ayuda internacional desde el principio del conflicto, hay otros países, como dije ya en otras columnas contigo, los países escandinavos también han recibido refugiados, Australia también. Es decir, tenemos que comprender que es una catástrofe humanitaria y que ACNUR no puede... ACNUR necesita fondos, si los países, la comunidad internacional no vuelcan fondos a ACNUR, ACNUR no puede hacer mucho y los países que también he encontrado... Recordémosle a todos que ACNUR es la agencia para los refugiados de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, y por eso yo abría esa cuenta que luego quisiera recordar el número, porque hay gente que me dice, Susana, yo no estoy en situación de recibir niños, pero quiero ayudar. Bueno, esa cuenta en Habitat, Todos por Siria fue la campaña, sigue siendo, es la 38470 de Habitat, pueden depositar en cualquier parte del territorio uruguayo ese dinero que se lo volcaremos entonces a ACNUR o quizás ahora para ayudar a esta llegada de los niños sirios y su mejor integración. Otro de los reparos que he visto, por ejemplo, es, pero los países árabes son ricos en petróleo, Qatar, Arabia Saudí, ¿por qué no reciben ellos a estos niños? Y sí, han recibido refugiados, están volcando dinero también a los campamentos de refugiados, pero muchas veces esos propios países por su agenda de intereses geopolíticos y geoestratégicos son también culpables de seguir manteniendo el conflicto, porque ¿quién está suministrando las armas a los grupos beligerantes? Pero el yo estar acusando a otro de no hacer las cosas bien no me exime a mí de responsabilidad de actuar yo bien. Entonces yo creo que Uruguay hace muy bien entender la mano sin mirar qué otros países lo han hecho. Porque quizás Uruguay, ese país pequeño encajonado entre Brasil y Argentina, pueda demostrarle a brasileros argentinos, chilenos, que es hora de que América Latina reaccione ante una crisis que, como digo, hasta ahora pasaba de costado aquí en el continente latinoamericano y bien interesante me parece que los países del Mercosur, pero toda la UNASUR también trate esta cuestión. Y me parece brillante que Uruguay pueda decir, somos un país relativamente, insisto, relativamente pequeño, pero tenemos capacidad de iniciativa y de ser proactivos. Y eso va a ser muy bienvenido. Susana, nos vemos la próxima semana y ya nos vas a contar porque seguramente te estás yendo al Congo, estás definiendo fecha. Estoy definiendo fecha, no depende de mí, pero voy a tener un viaje, una aproximación al terreno en momentos en que además el continente africano está plagado también de conflictos, sobre todo conflictos bélicos, que son los más dolorosos porque implican a población civil. Así que hablaremos de eso también y a mi regreso mucho más para contar y analizar. Gracias, Susana. Hasta el próximo viernes. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.